Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Picross 3D Round 2, hoy es el penúltimo episodio de la serie y vamos a enfrentarnos a los libros 53 y 54 Maxi Grandes además hoy, empezamos con el 343 recordad que hay puzzles Amiibo que haremos en una posterior temporada pero lo primero es lo primero y lo primero es intentar destruir esto este primero son 8 capas así que vamos a ver quedáis todos eliminados, 3 oh miren otra más recordad que no debéis nunca dejaros 1 estábamos ya por la número 6 aunque parezca mentira 6 me queda menos de lo que pueden creerse ay ya le di mal y no porque yo quisiera sino porque el lápiz ha desviado última capa la función ahora es que salga bien un poco más hemos cometido un pequeño fallo pero no importa por el que el primero de hoy está listo el león 384 puntos medalla arcoiris 42.904 sumados ya león además de 7 predadores temibles que habitan la sabana africana los leones son famosos por su característico rugido los machos además tienen melena segundo puzzle todos estos van a ser de gran tamaño por lo que la cantidad de puntos es bastante gruesa no sabéis que yo quiero hacer esto bien no sabéis no sabéis i no sabéis adiós un saludo no sabéis no sabéis que no sabéis es yo te Vamos por tres fallos Eso para mí es un problema Venga, vamos ahora, sí Fuerte Ya llevo cuatro con este Cinco Será porque como tengo tan poca batería en la cámara Estoy acelerándolo No debes hacerlo Ok Quedan pocas capas Esta es repetición Otro toque malo Última Fuera esto Es que cada capita es un infierno Especialmente con un elefante Como este de tamaño Bueno, medalla diamante Elefante 234.43138 ahora mismo Elefante Estos herbívoros mastodonticos viven en Asia y África Y poseen trompas que las utilizan para comer Beber e interactuar con el entorno Solo debería ir a por el tercero Este es más grande todavía Así que cuidado Siempre recomiendo mucho cuidado cuando se trata de algo grande ¿Sabéis lo que podéis cruzaros? Cuando hay más problemas Más problemas Más vayos Más vayos Más problemas Capita 1 Capita 1 Lista 2 capas Tres 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 Tengo que tocar en un punto No me gusta Esta es la quinta ya Pregunto ¿Cómo irá esto? Número 6 Me estoy moviendo muy Pero que muy lento Esto resulta bastante chungo Mi, mi, mi No vamos a ello Larguísimo esto Qué larguísimo Larguísimo Última capa Me he liado Oh my god Oh my god Pausa un momento Ok Ya he reenchufado la cámara Y vamos a rematar este puzzle Si antes tuvimos que enfrentarnos al león Es hora de enfrentarnos al tigre Me doy arco iris 454 puntos más El tigre Los tigres son depredadores expertos Cuyos territorios de caza, barca, nubedales, praderas y bosques Hoy en día quedan muy pocos Por lo que es una especie amenazada Vamos a ello Este es el cuarto puzzle 10 capas esta vez Así que vamos a ver Si saco bien esto Mi cara capa es lo que es Un pasito menos Un pasito para adelante Un pasito para atrás ¡Hala! Ya ha salido Eso es Lo que quiere decir Que a este puzzle Todavía le queda un buen tramo Fallismo Injusticiado Te voy a destruir Bueno es que ya tenemos otra capa lista Lo malo es que estoy enfadado Porque no ha sido justo Bueno ya tenemos la mitad Es justo ¡Hasta la mitad! muy bien taladrado esto siente capa a veces me cansa esto capa 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 capuchón del usb hace tantos años deseando jugar este juego por lo menos se cumplió tengo este buen rollo encima y miren que a veces no es nada bueno y queda una capa le damos atrás y listo con esto van cuatro puzles listos y tenemos aquí al rinoceronte otro de los reyes 422 puntos medalla arco iris 44.014 ahí vamos estos animales imponentes viven en asia y áfrica y se caracterizan por su famoso cuerno que por desgracia es codicellado por muchos cazadores furtivos bueno ese era marfil muy bien este por suerte solo son nueve capas y lo peor de todo es que esto es solo la mitad del vídeo luego después del descanso tenemos pues seis puzles más de tamaño también grueso hoy es un episodio grueso que le harán me con los botones que le harán me con los botones seguimos empieza lo más malo dos capas por terminar me llevan la mitad me lo dice o me lo cuentas estos a veces no se ve el fin es el problema de los puzles más grandes son tan grandes que te tienes que liar lo bueno es que este es enorme es hora de ir a por esto lo he hecho esto por animarme un poco no por vosotros esto es dificultad absoluta y yo no es que esté por la labor última cava por fin toquecito final había un error en la chuleta bueno pero ahí está el último puzle de esta primera parte que por lo menos ya esto va avanzando es el tiranosaurio rex 524 puntos medalla diamante esos últimos fallos han sido muy complicados pero libro completado seguramente es el tipo de dinosaurio más conocido según los fósiles encontrados algunos de ellos llegaron a medir 14 metros que peligroso eh pues ahora solo nos quedaría los animales colosales pero necesitamos descansar algunos de estos malditos puzles nos han dado muchos problemas nos vemos enseguida ok es hora de por fin de la otra parte por lo menos estos dos primeros son más pequeñitos pequeñitos pero tienen capas de cebolla a tope no importa a ver si no fallo en ninguna de estas piezas primeras cuarta vamos atrás primero listo wow era hora de algo más facilito hoy y aquí tenemos una raya no parece muy recta ¿no? porque es un pez jajajaja bueno vamos a ver ahora esto la raya posee una forma elegante y se diría que parece un pájaro surcando el aire cuando se desplaza por el fondo marino aunque también tiene sus peligros pero Steve Irwin el avistador de cocodrilos murió por un corte de una raya ya hace un montón de años siempre me gustan las capas que tienen menos me acabas de hacer esta chorrada para lo que vales dos valladores dos valladores dos valladores dos valladores y otra capa repetimos patrón procedemos y no vamos a ganar el oro digo la arcoíris pero diamante sí ¿de qué se trata? un cachalote medalla diamante 130 puntos más a punto ya de 45.000 puntos aunque parece mentira este ser gigantesco que habita en los océanos es el animal tentado más grande del mundo también posee el cerebro más grande del mundo animal no por ello el más inteligente también hay que decirlo el tamaño se importa en algunas ocasiones más cerebro conlleva eso me refiero por el homo neandertal tenía 50 gramos más que el actual pero no usaba la comunicación por ejemplo todo eso es ciencia de ok taladralo seguimos también las capas parecen más diferentes eso es bueno no podemos acabar en una monotonía mentista diría varias cosas de eso bendita sea voy a equivocarme con el click y tú fuera última capa dice un poco más así que vamos a quitar estas tonterías y ya está tenemos el tercero si antes hablábamos de Stevie Wynn es que era un experto en esto en cocodrilos medalla diamante 244 puntos y superamos los 45.000 cocodrilo estos reptiles viven en los ríos y son expertos en camuflaje esperan a su presa sumergidos casi por completo en el agua excepto por las narinas los ojos y los oídos muy bien vamos con el siguiente 1 listo 1 tened en cuenta que este tiene su tamaño son 8 capas tercera segunda capa lista empezamos la tercera cuarta capa cuarta capa oh yeah vamos ya vamos ya por la quinta capa ya tenemos que darle un toquecito malo sexta capa y seguimos para bingo con los fallos lo que me irritan ya he tenido que comentar otro más por esto solo piensa en ti al ataque al ataque el taladro al ataque última capa lo ponemos atrás adelante el lado que lo ves y ahí está el tiburón cuidadito que te va a comer tiburón un depredador bien conocidos por sus grandes fauces de afilados dientes habitan en océanos de todo el mundo vamos con el quinto este es también es grandecito así que cuidadito se está yendo mucho esta y vamos a taladrar taladrar esta aunque parece que me tiraban dos capas con esta con esta tres cuatro me encanta cinco cinco seis seis Que parezca mentira Más muchas capas Bien, ya hemos llegado a la última Taladrado Y por una vez en la vida Soy capaz de hacer esto Sin equivocarme Y tenemos aquí El Pterosaurio ¡Wow! Y con pleno de puntuación 380 puntos Medalla arco iris 45.656 puntos Pterosaurio Estos reptiles voladores Vivieron casi toda la era mesozoica Fueron los primeros seres Después de los insectos Que desarrollaron la capacidad de volar Y vamos ya con el último puzzle de este episodio Son seis capas Pero son capas de tamaño Extra grande Así que empezamos Mi miedo es Que me equivoque mucho Teniendo en cuenta El tamaño enorme De estas capas De cebolla En serio Mucha cebolla Y hasta abajo Hacia acá Bien, vamos con la tercera Ya tenía que equivocarme Porque me he pasado Tener en cuenta Que cada punto Es más complicado Que el anterior Siguiente Espero que todo salga bien Espero que todo salga bien He tenido que tocar en otro punto No importa No importa De eso Ya esto Está a punto De terminar Este programa Y de hecho Dentro de muy pocos días Estaremos disfrutando Del gran final De la serie Bueno Y eso que hay que dar en Algunas cosas mal Pero Para el año que viene Muy bien Última capa Pero venga ya Me has hecho quedar Como un tonto Vale Destruimos esto Este bloquecito Que me había dejado Es que son Muchos daditos Pero al final El resultado Es el que es Tenemos aquí El Apatosaurio Cuarenta y seis mil ciento veinte Sumado ya Y estando a sólo Dos libros del final Apatosaurio Apatosaurio Este enorme Saurópodo Llegó a finales Del jurásico Y llegó a alcanzar Dimensiones descomunales Jolín Que bien ha salido hoy Ya tenemos Cincuenta y cuatro Libros completos Y sólo quedan dos Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Epicross 3D Round 2 En el próximo Y último episodio De la serie Enigmas y misterios Y la cripta Del hechicero Sólo once puzles Nos separan Del gran final De la serie Chao